Hola, muy buenos días, aquí HappyCleric en un nuevo video y el día de hoy tenemos el tutorial de cómo crear esta armadura de Halo Wars que está increíble, la verdad me gustó bastante cómo quedó, viene, bueno, esta armadura es de un episodio de Halo Legends que se llama el prototipo o sea humano también, lo puedes encontrar de las dos maneras y bien, pues quise crear esta armadura en su versión de Mega Construct o Mega Bloks y pues bueno, les voy a explicar qué se necesita para crear esta armadura y bueno, vamos a comenzar, lo primero y lo más importante sería la armadura, cómo conseguir la armadura bueno, se ocupa la de Johnson que sale en un set de los desterrados, el merodeador, creo que se llama así y bueno, ocupamos esta armadura, como vemos viene en un color verde, hay que pintarla y todo le quitamos el gancho y también modificamos este cañón pero básicamente cuando tengas esta armadura de Johnson ya vas a tener casi la figura terminada prácticamente bueno, lo que le modifique a la armadura fue lo siguiente, el cañón en el caso de Johnson solo tiene los dos cañones de este tamaño y yo lo que hice fue agregarle otros dos, bueno tres de hecho con estas tres piezas y es que en el episodio son tres cañones y pues le modifique eso de hecho son de varios colores estas piezas pero con el color negro pues ya quedan del mismo color y del otro lado de este cañón le quité solo uno, le puse el detalle que ya tenía y le puse esta pieza transparente con el proyectil para que esté simulando que dispara su cañón y pues bueno, también se pueden guardar las armas, aquí las tenemos, listo, guardadas y bueno, vamos a pasar con las pinturas, que pinturas utilicé bueno, en total utilicé para esta figura lo que son tres pinturas tenemos la pintura negra, color oro, oro 700 aquí dice y la pintura plata 701 de la marca Politec, estas pinturas son muy fáciles de conseguir en cualquier papelería lo encuentras, nada más diga, quiero una pintura acrílica ya, bueno lo que hice fue pintar toda la armadura en color negro, ese es el primer paso y es que con esta pintura negra le queda muy bien a las figuras porque se queda no se le barre ni nada, no se mancha, sino queda la pintura muy bien y esto permite aplicar otros colores, así puedes aplicar un negro, un rojo, un amarillo bueno, de hecho el amarillo es de los más difíciles de aplicar, así que no se los recomiendo mucho bueno, pintamos toda la armadura en color negro y después le añadimos los detalles en color oro en las rodillas, en la parte baja de los pies y en las sombreras, así que es muy importante que apliquen primero el color negro porque si van directamente con el color oro a aplicar estos detalles no va a quedar, de hecho el color oro es muy espeso y no queda debes de ponerle varias capas, pero con el color negro agarra bastante bien así que pues lo primero sería pintar negro y agregarle los detalles en color dorado y bueno, para el casco, ¿qué casco utilicé? utilicé el de esta figura me salió en un sobrecito, lo tenía repetido y pues lo utilicé porque es muy parecido al del video al del episodio de Halo Legends a ver si alguien me dice cómo se llama o también otras opciones que utilicen este Spartan este casco del este Spartan que sale en un customizer pack que pues son fáciles de conseguir, estas figuras no son oficiales ni nada son baratas y las puedes conseguir a un buen precio y pues son similares, o sea, si le dan toque de estos cascos antiguos y pues le quedarán bien a la armadura, en cualquiera de estos casos cuiden mucho lo que es el visor, por ejemplo, la parte del visor cuando pinten en color negro, háganlo con cuidado porque se les puede manchar y pues esta área es un poco complicada de pintar luego porque manchas un lado, manchas el otro así que pues tengan cuidado y pues básicamente eso sería cambiarle también el cañón lo tiene en esta mano y yo se lo paso a esta y pues esto sería todo para crear esta armadura de hecho, cuando hice este custom de esta armadura lo pinté totalmente de negro y nada más le puse los detalles en color oro no le puse este efecto como desgastado con el color plata y es que queda bastante bien de las dos maneras si lo dejas así color totalmente negro o igual si le agregas los detalles en color plata y si quieren agregarle este efecto como desgastado y todo lo único que tiene es agarrar tu pintura, agarrar un pincel y en una hoja lo que vas a hacer es desgastar la pintura hasta que quede poco, 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 poco y ya a la figura o a la armadura o cualquier cosa que quieras que se resalten los detalles le vas a hacer así nada más pasadas rápidas, pasadas rápidas, pasadas rápidas y va a crear este efecto de desgastado y lo bueno de esto es que va a resaltar bastante la estructura por ejemplo se nota bastante en esta parte se nota cada nivel y todo así que pues es un gran truco para que tu figura resalte y pues bueno esto sería lo que necesitas saber para crear tu armadura ahí díganme que les pareció este custom de este marín con traje de Spartan de prototipo de Spartan la verdad me encantó como se ve me gusta bastante y pues lo único complicado es conseguir la armadura pero pues la armadura no está tan cara la puedes conseguir en 150, 200, así no hay problema y pues ustedes díganme como quedó, que les parece y bueno hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado soy HappyClear